Música Lloré que nunca lloraría, pensé que nunca sufriría Y me sentía tan seguro, andaba suelto por la vida Tenía una flor en casa, que en el silencio marchitaba Y hasta ahora me doy cuenta, del daño que yo te causaba Y hoy te digo de rodillas, no solo busco tu perdón También te quiero prometer, voy a curar tu corazón Hoy grita la melancolía, sin ti no veo una salida Adiós y gracias que aún te tengo, voy a cuidarte día tras día Viviré para complacerte, para amarte y escucharte Caminaremos de la mano, y ni la muerte nos separe Y ni la muerte nos separe Te voy a amar toda la vida Pero hoy te digo de rodillas, no solo busco tu perdón También te quiero prometer, voy a curar tu corazón Hoy grita la melancolía, sin ti no veo una salida Adiós y gracias que aún te tengo, voy a cuidarte día tras día Viviré para complacerte, para amarte y escucharte Caminaremos de la mano, y ni la muerte nos separe Y ni la muerte nos separe Te voy a amar toda la vida Toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!